Como no podía ser de otra forma, ha sido sufriendo, luchándolos mucho, peleándolos mucho. El empate de Zaragoza nos supo muy bien y hoy nos vuelve a saber muy bien. Creo que el equipo hace muchas cosas, sobre todo a los chicos no se les puede decir nada en cuanto a punto de honor, en cuanto a querer hacer y en cuanto a trabajo. Bueno, poco a poco, si los resultados se nos van dando, mejoraremos otras cosas. Pero hoy lo importante era ganar, nada más valía ganar y, hombre, no de cualquier forma, pero sí que lo importante era ganar. Desde que yo estoy aquí todas las cosas las hemos conseguido sufriendo, hasta ganando 3-0 en el minuto 91 quedamos 3-2. Así que sufriendo, peleando, los futbolistas saben que no pueden bajar los brazos hasta el final, que esto es muy largo y nos vale como moraleja para la Liga. También es muy larga, hasta el último partido vamos a tener que pelear, así que eso es bueno. Hemos conseguido una victoria que nos acerca al objetivo. Por el camino hemos perdido algo importante, ya que, bueno, lo de Aitán pinta feo y, entonces, esa es la única desgracia del partido de hoy. Un chico que yo tenía mucha ilusión en él y todo el malaguismo, creo. Pero, bueno, a ver, vamos a esperar a mañana, pero la verdad es que no pinta bien. Es un desahogo, ¿no?, para todo el mundo el que el equipo haya ganado, gana en casa, un rival directo, nos acercamos tres puntos, todo parece ahora más fácil, pero no hemos conseguido nada. Creo que por ahí va lo que tú dices y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, no hemos conseguido nada. El Málaga sigue en descenso, por lo tanto no hay nada que celebrar, simplemente hemos dado un paso, pero celebración es ninguna. El Málaga no puede estar en descenso, hasta que no lo consigamos. El día que lo consigamos empezaremos a celebrar algo. Lo importante es que de seis puntos hemos hecho cuatro contra dos rivales directos y de la forma en que lo hemos hecho, hoy manteniendo portería cero. El otro día con diez casi lo conseguimos a falta de tres minutos. Y ahora vamos a Valencia a jugar contra el Levante. Las clasificaciones en segunda división no importan, tienen una plantilla tremenda, es un plantillazo. Pero nosotros vamos con mucha energía, con muchas ganas y espíritu de ganar.